¿Qué ocurre cuando un rey heredero de la sabiduría más grande jamás conocida decide ignorar todos los consejos sensatos y seguir su propio camino, llevando a la ruina a una nación entera? La historia de Roboam, hijo de Salomón, es un relato de decisiones fatídicas, arrogancia desmedida y consecuencias devastadoras que cambiaron para siempre el curso de Israel. En este vídeo, exploraremos cómo un solo acto de soberbia dividió un reino poderoso y dejó lecciones imborrables para la humanidad. Si te interesa descubrir cómo el orgullo de un rey puede destruir un legado, quédate con nosotros hasta el final. Y recuerda, si te apasionan estas historias bíblicas cargadas de enseñanzas, suscríbete y comparte este vídeo para que otros también puedan aprender de estos relatos que han trascendido el tiempo. En la cúspide de su gloria, el reino de Israel bajo el mandato de Salomón brillaba como una joya resplandeciente en medio del desierto. Las fronteras del reino se extendían desde el Eufrates hasta el Mediterráneo, abarcando vastas tierras fértiles y ciudades prósperas. Salomón, conocido en toda la región por su insuperable sabiduría, había llevado a Israel a una era dorada de paz y prosperidad. Sus decisiones eran admiradas por reyes y líderes de tierras lejanas, quienes buscaban su consejo y enviaban tributos en reconocimiento de su grandeza. El templo de Jerusalén, la obra maestra de Salomón, se erguía majestuoso, con paredes de piedra tallada y decoraciones de oro puro. Este santuario no sólo simbolizaba la devoción de Israel hacia su Dios, sino también la opulencia y el poder del reino. Comerciantes de tiro, Egipto y otros lugares distantes llegaban a Jerusalén, trayendo consigo especias, oro, marfil y madera de sándalo, enriqueciendo aún más las arcas del reino. Bajo la guía de Salomón, Israel había alcanzado una era de esplendor que parecía destinada a durar para siempre. En medio de esta opulencia, Roboam, el hijo primogénito de Salomón, crecía bajo la sombra imponente de su padre. Nacido en un ambiente de riqueza y lujo, Roboam fue educado por los mejores maestros y rodeado de consejeros sabios que le instruyeron en las leyes de Israel y en los caminos de la diplomacia. Desde joven, se le enseñó a valorar la sabiduría de su padre y a comprender la complejidad de gobernar un reino tan vasto. Sin embargo, aunque Roboam recibía la mejor educación, su carácter estaba lejos de igualar la sabiduría y prudencia de Salomón. Roboam era consciente de las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Sabía que un día ocuparía el trono que su padre había engrandecido y que se esperaría del que gobernara con la misma sabiduría. Sin embargo, mientras Salomón se dedicaba a fortalecer el reino y aumentar su gloria, Roboam se inclinaba más hacia los placeres de la vida cortesana que hacia las responsabilidades del liderazgo. Aunque se le preparaba para gobernar, sus decisiones y acciones mostraban signos de imprudencia y arrogancia, características que contrastaban con la paciencia y el discernimiento de su padre. Con el paso del tiempo, la edad de Salomón comenzó a pasar factura, y los ojos del pueblo de Israel se volvieron hacia Roboam. Habían vivido bajo un reinado marcado por la paz y la abundancia, y deseaban que esa estabilidad continuara. La nación estaba acostumbrada a un rey que tomaba decisiones justas, que era respetado por sus enemigos y venerado por sus súbditos. Las tribus de Israel anhelaban que el sucesor de Salomón, su hijo Roboam, demostrara la misma sabiduría y benevolencia que había caracterizado a su padre. Sin embargo, también existía un temor latente. ¿Sería Roboam capaz de sostener el legado de Salomón, o llevaría al reino a la ruina? Los ancianos de Israel, aquellos que habían servido junto a Salomón durante décadas, observaban a Roboam con preocupación. Sabían que el liderazgo no se trataba sólo de poder o de herencia, sino de sabiduría y comprensión del pueblo. Ellos se preguntaban si el joven príncipe comprendería la gravedad de su rol y las esperanzas del pueblo, o si se dejaría llevar por su propio orgullo. El reino de Israel se encontraba en un punto crucial. Roboam estaba a punto de heredar un legado inmenso, pero con él venían grandes responsabilidades. Mientras el pueblo esperaba con ansias el futuro bajo su nuevo líder, una pregunta persistía en sus corazones. ¿Podría Roboam ser un rey digno de su padre, o su reinado marcaría el inicio de la decadencia de Israel? El rey Salomón, cuya sabiduría y prosperidad habían guiado a Israel durante décadas, se encontraba en los últimos días de su vida. Su reinado, aunque glorioso, no había estado exento de desafíos y decisiones controvertidas. La construcción del Templo de Jerusalén, sus numerosos proyectos de construcción y su vida fastuosa habían requerido un enorme esfuerzo por parte del pueblo. Los impuestos y las cargas laborales impuestas para sostener tales empresas comenzaban a generar resentimiento, especialmente entre las tribus del norte. Con la salud de Salomón deteriorándose, el reino se sumió en una atmósfera de incertidumbre. El gran rey, que en su juventud había recibido la sabiduría directamente de Dios, ahora veía como su vigor físico y mental se desvanecía. Su palacio, que una vez había sido un lugar de decisiones sabías y justas, se convirtió en un recinto de silencio y preocupación. Los consejeros, conscientes de la inminente muerte del rey, comenzaron a prepararse para la transición del poder, sabiendo que el futuro del reino dependía del sucesor de Salomón. Finalmente, tras un largo y doloroso deterioro, Salomón falleció. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por todo Israel, provocando una mezcla de dolor y aprensión. Los líderes de las tribus se reunieron en Jerusalén para presenciar la coronación del nuevo rey, Roboam, hijo de Salomón. Sin embargo, bajo la apariencia de un evento solemne y ordenado, se escondía una profunda inquietud. La coronación de Roboam fue un evento grandioso, diseñado para mostrar la continuidad del poder y la estabilidad del reino. La ceremonia tuvo lugar en Jerusalén, con la presencia de sacerdotes, líderes tribales y la elite de la sociedad israelita. Roboam, vestido con ropajes reales y con la corona de su padre, se presentó ante el pueblo como el legítimo heredero del trono de David. Mientras el sumo sacerdote ungía a Roboam, proclamando su reinado en el nombre de Dios, el pueblo se inclinaba en respeto. Sin embargo, bajo la superficie de la pompa y la ceremonia, los murmullos de descontento comenzaban a crecer. Las tribus del norte, que durante años habían soportado el peso de los impuestos y las obligaciones impuestas por Salomón, esperaban con ansiedad las primeras palabras de su nuevo rey. Roboam, consciente de la importancia de este momento, hizo su juramento de lealtad a Dios y al pueblo de Israel. La multitud aclamó al nuevo rey, pero en los corazones de muchos, la incertidumbre permanecía. ¿Sería Roboam un líder justo y sabio como su abuelo David, o seguiría los pasos más duros y exigentes de su padre Salomón? No pasó mucho tiempo antes de que las tensiones comenzaran a surgir. Los líderes de las tribus del norte, encabezados por Jeroboam, quien había sido un oficial de confianza durante el reinado de Salomón, se presentaron ante Roboam con una petición clara, reducir la carga de los impuestos y las obligaciones laborales que Salomón había impuesto. Esperaban que el nuevo rey, buscando consolidar su apoyo, aliviara el peso que tantos años de esplendor habían colocado sobre sus hombros. Roboam, en lugar de tomar una decisión inmediata, pidió tiempo para reflexionar. Consultó primero a los ancianos que habían servido a su padre. Estos sabios consejeros le aconsejaron que accediera a la petición del pueblo, afirmando que si Roboam servía al pueblo con justicia, ellos lo servirían con lealtad. Sin embargo, los jóvenes consejeros, amigos de Roboam, tenían una visión diferente. Ellos lo instaron a responder con dureza, a mostrar su poder y autoridad desde el principio. La decisión que Roboam tomaría en los días siguientes determinaría no solo su reinado, sino también el destino de Israel como nación. La división y el conflicto estaban en el horizonte, y el joven rey se encontraba en una encrucijada que requería sabiduría y discernimiento. Tras la coronación de Roboam, la nación esperaba con gran expectación los primeros actos de su nuevo rey. Entre ellos, Jeroboam, quien había sido exiliado por Salomón pero que había regresado tras su muerte, se destacó como portavoz de las tribus del norte. Representando a las diez tribus, Jeroboam y otros líderes se acercaron a Roboam con una petición clara y contundente. Tu padre, dijeron, hizo nuestro yugo pesado. Ahora alivia la dura servidumbre y el yugo pesado que él nos impuso, y te serviremos. La súplica de Jeroboam reflejaba el clamor de un pueblo agotado por las cargas impositivas y las obligaciones laborales que Salomón había impuesto para sostener su magnífico reino. Los representantes de las tribus esperaban que Roboam, en su deseo de ganar la lealtad del pueblo, respondiera favorablemente a su solicitud. Roboam, al escuchar las palabras de Jeroboam, no respondió de inmediato. Jeroboam, consciente de la importancia de la decisión, pidió tres días para deliberar. Durante este tiempo, consultaría con sus consejeros para determinar el curso de acción más adecuado. El destino de la nación pendía de un hilo, y el joven rey se encontraba ante la primera gran prueba de su reinado. En busca de orientación, Roboam primero se dirigió a los ancianos que habían servido fielmente a su padre, Salomón. Estos hombres, con años de experiencia y sabiduría acumulada, conocían bien los desafíos de gobernar una nación tan diversa y compleja como Israel. Con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, Roboam les expuso la solicitud del pueblo y les pidió consejo. Los ancianos, tras escuchar la situación, respondieron con serenidad y prudencia. Si hoy te vuelves un siervo para este pueblo y le sirves, si le respondes favorablemente y hablas palabras amables, ellos te servirán para siempre. Los consejeros entendían que la grandeza de un rey no se medía sólo por su poder o riqueza, sino por su capacidad de ganar la confianza y el respeto de su pueblo. Su consejo era claro, mostrar compasión y aliviar las cargas podría consolidar el reinado de Roboam y evitar una posible rebelión. Sin embargo, la decisión final aún recaía sobre Roboam. El joven rey escuchó atentamente las palabras de los ancianos, pero sus pensamientos seguían conflictuados. Sabía que los ancianos hablaban desde la experiencia, pero también sentía la presión de demostrar su autoridad como nuevo monarca. Inquieto y en busca de otras opiniones, Roboam se dirigió entonces a sus amigos y consejeros más jóvenes, aquellos que habían crecido con él en la corte real. Estos jóvenes, sin la experiencia ni la sabiduría de los ancianos, veían la situación desde una perspectiva diferente. Para ellos, la petición del pueblo no era una oportunidad para demostrar compasión, sino un desafío a la autoridad del nuevo rey. Así responderás al pueblo que te ha dicho, tu padre hizo nuestro yugo pesado, pero tú alivianos. Les dirás, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre les impuso un yugo pesado, yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azotes, pero yo lo haré con escorpiones. Los jóvenes consejeros instaban a Roboam a mostrarse fuerte e implacable, a demostrar que él no sería un rey débil que cedería ante las demandas del pueblo. Según ellos, un rey debía gobernar con mano firme, sin mostrar señales de debilidad. Roboam, en su deseo de consolidar su poder y asegurarse de que su autoridad no fuera cuestionada, decidió seguir el consejo de sus jóvenes amigos. Ignorando las advertencias de los ancianos, se preparó para dar una respuesta que cambiaría el curso de la historia de Israel. La decisión que tomarían los días siguientes marcaría el comienzo de una nueva era. Una era de división y conflicto que resonaría a lo largo de los siglos. Los tres días que Roboam había solicitado para deliberar finalmente llegaron a su fin. El pueblo de Israel, expectante y lleno de esperanza, se reunió en Siquelm para escuchar la decisión de su nuevo rey. Entre ellos se encontraban los líderes de las tribus del norte, encabezados por Jeroboam, quienes esperaban que Roboam mostrara comprensión y misericordia al responder a su petición. Sin embargo, lo que estaban a punto de escuchar cambiaría el destino de la nación para siempre. Con la solemnidad propia de un monarca, Roboam se levantó para dirigirse al pueblo. Sus palabras resonaron con firmeza y determinación, pero carecían de la sabiduría y la compasión que habían caracterizado a su abuelo David y, en sus mejores momentos, a su padre Salomón. En lugar de aligerar las cargas que tanto habían agobiado al pueblo, Roboam proclamó con dureza su intención de aumentarlas aún más. Mi padre les impuso un yugo pesado, yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azotes, pero yo lo haré con escorpiones. El impacto de estas palabras fue inmediato. La esperanza que muchos albergaban de un reinado más justo y misericordioso, se desvaneció en un instante. Roboam había dejado claro que gobernaría con mano dura, sin considerar las necesidades y el sufrimiento del pueblo. Al elegir este camino, el joven rey no sólo ignoró el consejo de los ancianos, sino que también despreció la oportunidad de unificar al reino bajo su liderazgo. La respuesta del pueblo no se hizo esperar. Las tribus del norte, al escuchar la decisión de Roboam, sintieron que sus peores temores se habían confirmado. Ya no veían en Roboam a un rey que representara sus intereses, sino a un tirano que amenazaba con oprimirlos aún más. La indignación se transformó rápidamente en rebelión. Encabezados por Jeroboam, las tribus del norte se alzaron en abierta oposición a Roboam. Rechazaron su autoridad y lo repudiaron como rey, proclamando en cambio a Jeroboam, un hombre que conocía su sufrimiento y compartía su visión, como su líder. Este grito de desafío selló la ruptura entre las tribus del norte y el linaje de David. En cuestión de días, la unidad que Salomón y David habían trabajado tanto por construir se desmoronó. Roboam, sorprendido y abrumado por la magnitud de la rebelión, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las tribus del norte se separaran completamente del reino. La ruptura fue definitiva. Israel, que durante años había sido una nación unida bajo un solo rey, se dividió en dos reinos distintos. El reino del norte, que incluía a diez de las tribus de Israel, quedó bajo el liderazgo de Jeroboam y tomó el nombre de Israel. Este reino, aunque numeroso y próspero, se distanció del templo de Jerusalén y comenzó a adoptar prácticas que, con el tiempo, lo llevarían a la idolatría y la decadencia espiritual. Por otro lado, Roboam mantuvo el control sobre el reino del sur, que comprendía las tribus de Judá y Benjamín. Este reino, conocido como Judá, conservó Jerusalén como su capital y continuó con la adoración en el templo. Sin embargo, la pérdida de las tribus del norte debilitó significativamente su poder e influencia. Roboam se encontró gobernando un reino más pequeño y menos cohesionado, enfrentando constantes amenazas tanto internas como externas. La división de Israel marcó el comienzo de una nueva era de conflicto y rivalidad entre los dos reinos. La decisión imprudente de Roboam no sólo fracturó la nación, sino que también sentó las bases para siglos de lucha y hostilidad. Lo que había sido un reino glorioso y unificado bajo Salomón, ahora se encontraba dividido, debilitado y al borde del colapso. Tras la división del reino, Roboam regresó a Jerusalén, ahora como rey de un reino reducido y fragmentado. El reino de Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, se encontraba rodeado de enemigos externos y con un sentido creciente de inseguridad interna. Lo que una vez fue un reino unido y próspero bajo Salomón, ahora era una nación frágil, amenazada tanto por los reinos vecinos como por la creciente hostilidad del reino del norte, Israel. El gobierno de Roboam en Judá fue marcado por la incertidumbre y la necesidad de consolidar su poder en medio de las adversidades. Consciente de la amenaza que representaba Jeroboam, su antiguo rival, y del resentimiento que aún latía en su propio pueblo, Roboam se enfocó en estabilizar su reino y reafirmar su autoridad. Sin embargo, su liderazgo carecía de la sabiduría y el discernimiento que habían caracterizado a los grandes reyes de Israel antes que él. Aunque Roboam intentó gobernar con fuerza, sus decisiones a menudo exacerbaban los problemas en lugar de resolverlos. Judá, bajo el reinado de Roboam, se vio envuelta en un periodo de declive espiritual. La influencia de las prácticas idólatras que Salomón había permitido al final de su reinado se intensificó. Roboam, sin la firmeza necesaria para guiar al pueblo hacia la fidelidad a Dios, permitió que la idolatría se extendiera, debilitando aún más la cohesión y la fe de la nación. La corrupción moral y espiritual comenzó a arraigarse en la sociedad, alejando a Judá de los caminos del Señor. Consciente de la fragilidad de su reino y temeroso de las constantes amenazas de sus enemigos, Roboam emprendió un ambicioso proyecto de fortificación de ciudades. Este esfuerzo no sólo tenía como objetivo proteger Judá de posibles invasiones externas, sino también consolidar su control sobre las regiones más vulnerables del reino. Roboam fortaleció las murallas de ciudades clave como Bethlehem, Eglón, Hebrón y Lakis, equipándolas con guarniciones y suministros suficientes para resistir largos asedios. Además, Roboam aumentó las defensas de las ciudades fronterizas de Benjamín, la tribu aliada más cercana, para crear una barrera entre Judá y el reino de Israel al norte. Estas fortificaciones representaban un intento de Roboam por asegurar su posición y disuadir cualquier intento de Jeroboam por expandir su influencia sobre las tribus del sur. Sin embargo, aunque las defensas físicas se fortalecieron, el reino de Judá seguía enfrentando divisiones internas y un declive espiritual que ni las murallas más robustas podían contener. El esfuerzo de fortificación también tenía un objetivo político, enviar un mensaje de poder y resolución tanto a sus propios súbditos como a Jeroboam. Pero en su afán por consolidar su autoridad mediante la fuerza, Roboam perdió de vista la necesidad de unir a su pueblo bajo una visión común y una fe compartida. Mientras las ciudades de Judá se volvían fortalezas, el corazón del reino continuaba debilitándose. La relación entre Roboam y Jeroboam fue tensa desde el principio y no pasó mucho tiempo antes de que estallaran conflictos abiertos entre los dos reinos. Jeroboam, ahora rey del reino del norte, no sólo había usurpado la autoridad de Roboam sobre las tribus del norte, sino que también había establecido centros de adoración idólatra en Betelidán en un intento por desviar a su pueblo de Jerusalén y del templo. Este acto no sólo desafió la autoridad religiosa de Roboam, sino que también intensificó la rivalidad entre los dos reinos. Roboam, aunque indignado por la apostasía de Jeroboam, carecía del poder militar y la unidad interna necesaria para llevar a cabo una guerra a gran escala contra el reino del norte. Aún así, ambos reyes se involucraron en numerosos enfrentamientos menores a lo largo de sus reinados, luchando por el control de territorios fronterizos y la lealtad de las tribus vecinas. El conflicto entre Roboam y Jeroboam no se limitó a lo militar. También fue un enfrentamiento ideológico. Mientras Jeroboam se alejaba de las tradiciones de la casa de David, Roboam intentaba aferrarse a ellas, aunque su propio reino se alejaba cada vez más de los principios que una vez los habían unificado. La división entre Israel y Judá se hizo cada vez más profunda, y lo que comenzó como un conflicto político se convirtió en una lucha por la identidad y el futuro espiritual de las dos naciones. A medida que Roboam continuaba su reinado en Judá, la tensión con Jeroboam nunca disminuyó. Ambos reinos, debilitados por su rivalidad, avanzaban hacia un futuro incierto, donde las decisiones imprudentes del pasado seguían cobrando un alto precio. El reinado de Roboam no sólo estuvo marcado por la división política y militar de Israel, sino también por un declive espiritual que erosionó los cimientos mismos de la nación. Siguiendo los pasos de su padre, Salomón, Roboam permitió que la idolatría y la adoración de dioses extranjeros se arraigaran en el reino de Judá. Mientras que Salomón, en su vejez, había sido influenciado por sus esposas extranjeras para construir altares a deidades paganas, Roboam no hizo ningún esfuerzo por revertir estas prácticas. En lugar de ello, las fomentó, permitiendo que proliferaran en todo su reino. Los santuarios dedicados a dioses como Baal y Astarté comenzaron a aparecer en las colinas de Judá. El culto a estos ídolos, que incluía rituales abominables y sacrificios prohibidos por la ley de Moisés, se convirtió en algo común entre el pueblo. Roboam, lejos de ejercer un liderazgo espiritual que guiara al pueblo hacia la fidelidad a Dios, permitió que estas prácticas paganas se extendieran sin control. La nación que una vez fue consagrada al Señor ahora, se hundía en la idolatría y la corrupción espiritual. Este alejamiento de Dios no sólo afectó la relación del pueblo con su Creador, sino que también debilitó la cohesión interna de Judá. La adoración de dioses extranjeros fragmentó aún más a una sociedad ya dividida, creando tensiones entre aquellos que todavía recordaban las enseñanzas de los profetas y aquellos que habían abrazado los cultos paganos. Roboam, en su falta de visión y liderazgo, permitió que su reino se convirtiera en un mosaico de creencias contradictorias, erosionando los valores y principios que alguna vez unificaron a la nación. El alejamiento de Roboam y del pueblo de Judá de los caminos de Dios no quedó sin consecuencias. Como se había advertido en la ley y los profetas, la infidelidad a Dios siempre traía consigo el juicio divino. Judá, que había sido bendecida bajo el reinado de David y Salomón, ahora enfrentaba una serie de calamidades que claramente reflejaban la desobediencia del pueblo y de su rey. La prosperidad que Judá había conocido bajo Salomón comenzó a desvanecerse. Las cosechas, que antes eran abundantes, se volvieron escasas, las lluvias se retrasaban y la tierra parecía volverse en contra de su propio pueblo. La economía de Judá, dependiente del comercio y la agricultura, comenzó a tambalearse. La paz que Salomón había mantenido mediante alianzas y tributos se desmoronó y las amenazas de invasiones extranjeras se hicieron más frecuentes. A nivel espiritual, el pueblo de Judá se encontró sumido en la confusión y el temor. La pérdida de su relación con Dios, que había sido su fortaleza durante generaciones, dejó a la nación vulnerable y desorientada. La idolatría, lejos de traer prosperidad o seguridad, solo intensificó la sensación de desesperanza. La fe, que una vez fue la piedra angular de la identidad del pueblo, se había erosionado bajo el peso de la apostasía. El juicio de Dios sobre la infidelidad de Roboam llegó en la forma de una invasión extranjera. En el quinto año de su reinado, Sisak, rey de Egipto, lanzó un ataque contra Judá. Sisak no solo era un enemigo formidable en lo militar, sino que también representaba una fuerza implacable que Roboam, con su reino debilitado, no estaba preparado para enfrentar. Con un ejército poderoso, Sisak avanzó hacia Judá, conquistando rápidamente las ciudades fortificadas que Roboam había construido. Las murallas que una vez parecieron invencibles, fueron superadas sin dificultad. Jerusalén, la ciudad santa, se vio rodeada por las fuerzas egipcias, y Roboam, enfrentando una derrota inminente, no tuvo más opción que someterse. Para evitar la destrucción total de su reino, Roboam entregó los tesoros del templo y del palacio real a Sisak. Los objetos sagrados que Salomón había acumulado durante su reinado, incluidos los escudos de oro y otros artículos de gran valor, fueron saqueados y llevados a Egipto. Este acto no solo fue un golpe devastador para la economía de Judá, sino también un símbolo del profundo declive espiritual de la nación. Lo que antes había sido un reino glorioso y bendecido por Dios, ahora estaba humillado y despojado por su propia infidelidad. La invasión de Sisak fue un recordatorio contundente del poder de Dios y de las consecuencias de la desobediencia. Roboam, al ver el resultado de sus acciones, finalmente se dio cuenta del error de su camino. Pero el daño ya estaba hecho y Judá, aunque no destruida por completo, nunca recuperaría el esplendor y la unidad que había conocido bajo David y Salomón. La invasión de Sisak fue un golpe devastador para Judá, tanto en lo material como en lo espiritual. Ante la inminente destrucción de Jerusalén y el saqueo del templo, Roboam finalmente se dio cuenta de la gravedad de su situación. Los líderes de Judá, viendo cómo su reino se desmoronaba, se reunieron en un acto desesperado de arrepentimiento. Comprendieron que las desgracias que enfrentaban no eran sólo el resultado de la fuerza militar de Egipto, sino también el juicio de Dios sobre su infidelidad. Roboam, que hasta ese momento había gobernado con orgullo y obstinación, se postró en humildad ante el Señor. Junto con los ancianos de Judá, reconoció sus pecados y los del pueblo, confesando cómo habían abandonado el pacto con Dios y se habían vuelto a ídolos extranjeros. En su oración de arrepentimiento, Roboam clamó por misericordia, pidiendo a Dios que perdonara sus transgresiones y no permitirá la destrucción completa de su reino. Dios, en su infinita misericordia, escuchó el clamor de Roboam y de los líderes de Judá. Aunque no anuló completamente el castigo, decidió mitigar la destrucción. A través del profeta Semaías, Dios envió un mensaje a Roboam. Por cuanto se han humillado, no los destruiré, sino que les daré algún alivio, y no se derramará mi ira sobre Jerusalén por medio de Sisak. Este acto de misericordia divina permitió a Roboam conservar su reino, aunque debilitado y empobrecido. Dios, fiel a su pacto con David, no permitió que la dinastía de Roboam fuera completamente aniquilada, pero le recordó a través de este juicio que la desobediencia y la idolatría siempre traen consecuencias. Aunque Dios mitigó el castigo, la invasión de Sisak no fue sin consecuencias graves. Para evitar la destrucción total de Jerusalén, Roboam se vio obligado a entregar los tesoros más preciados de su reino. Los magníficos objetos de oro y plata que Salomón había acumulado durante su reinado fueron saqueados y llevados a Egipto como botín. Entre ellos se encontraban los escudos de oro que adornaban el palacio, símbolo del esplendor y la gloria pasados. La pérdida de estos tesoros fue un duro golpe para la moral de Judá. Lo que una vez fue un reino próspero y poderoso, ahora se encontraba despojado y humillado. Roboam, consciente de la gravedad de esta derrota, ordenó que se fabricaran escudos de bronce para reemplazarlos de oro, pero la sustitución no hizo más que resaltar la decadencia del reino. El esplendor dorado de los días de Salomón había sido reemplazado por el brillo más tenue del bronce, un recordatorio constante de lo que se había perdido por la infidelidad. A pesar de las humillantes condiciones impuestas por Sisak, Roboam se aferró a lo que quedaba de su reino. La lección había sido aprendida, pero a un costo enorme. Judá sobrevivió, pero con cicatrices profundas que reflejaban su caída espiritual y la dura realidad de su situación. La invasión de Sisak y las circunstancias que rodearon el arrepentimiento de Roboam ofrecen una profunda lección sobre la naturaleza de la relación entre Dios y su pueblo. A lo largo de la historia de Israel, la fidelidad a Dios siempre había sido recompensada con bendiciones y protección, mientras que la desobediencia traía juicio y calamidad. En el caso de Roboam, su orgullo y su alejamiento de los caminos de Dios condujeron a la casi destrucción de su reino. Sin embargo, la historia también demuestra la gran misericordia de Dios. Aunque Roboam había fallado y Judá había caído en la idolatría, Dios no los abandonó por completo. Su disposición a escuchar el arrepentimiento genuino y a ofrecer alivio muestra que, a pesar de nuestros errores, siempre hay un camino de regreso a la gracia divina. El arrepentimiento sincero tiene el poder de cambiar el curso de la historia, como lo demostró la mitigación del juicio sobre Judá. Para Roboam, esta experiencia fue un recordatorio de la necesidad de la humildad y la obediencia. Aunque el reino nunca volvió a alcanzar la grandeza de los días de David y Salomón, la lección de arrepentimiento y fidelidad resonó a través de las generaciones. La historia de Roboam y su reino nos recuerda que, aunque las consecuencias del pecado son reales y severas, la misericordia de Dios siempre está al alcance de aquellos que se humillan y vuelven a él. A medida que los años pasaron, Roboam continuó enfrentando una serie de desafíos que marcaron los últimos años de su reinado. Aunque el reino de Judá había sido preservado tras la invasión de Sisak, la fragilidad del reino era evidente. Internamente, Roboam tuvo que lidiar con una población descontenta y dividida. La idolatría que había permitido se había arraigado profundamente, generando tensiones entre los que todavía adoraban al Señor y aquellos que seguían las prácticas paganas. Externamente, Judá seguía siendo vulnerable a las amenazas de sus vecinos. Las naciones circundantes, viendo la debilidad de Judá tras la invasión egipcia, comenzaron a presionar las fronteras del reino. Roboam se vio obligado a fortalecer aún más las defensas y a mantener un estado de alerta constante. Estos años estuvieron marcados por una continua lucha por mantener la estabilidad y la seguridad de su reino. A pesar de estos esfuerzos, Roboam no pudo restaurar la grandeza de Judá. Las divisiones internas y la decadencia espiritual continuaron minando la cohesión y la fuerza de la nación. Roboam, quien había comenzado su reinado con la promesa de seguir los pasos de Salomón, terminó sus días enfrentando un reino fragmentado y debilitado. Uno de los aspectos más significativos de los últimos años de Roboam fue su relación con Jeroboam, el rey del reino del norte. Desde el comienzo, la relación entre ambos fue tensa y conflictiva. Jeroboam, habiendo usurpado el control sobre las diez tribus del norte, se convirtió en un rival directo de Roboam. A lo largo de sus respectivos reinados, los dos monarcas se enfrentaron en numerosos conflictos, tanto militares como ideológicos. Jeroboam, en su intento por consolidar su control sobre Israel, promovió la idolatría y estableció centros de culto en Betel y Dan para desviar a su pueblo del templo en Jerusalén. Esto no sólo fue un desafío político, sino también un ataque directo contra la identidad religiosa de Judá. Roboam, aunque consciente de la gravedad de esta apostasía, no logró imponer su autoridad sobre Jeroboam ni revertir la división que había desgarrado a la nación. La falta de reconciliación entre Roboam y Jeroboam perpetuó la división entre los dos reinos. Mientras que Roboam intentó en varias ocasiones fortalecer su posición militar y espiritual, nunca pudo superar el antagonismo de Jeroboam. Este conflicto continuo no sólo debilitó a ambos reinos, sino que también dejó un legado de rivalidad que persistiría durante generaciones. Al final de su vida, Roboam fue recordado por el pueblo de Judá con una mezcla de sentimientos. Por un lado, había sido el rey que, a pesar de sus errores, había logrado preservar la dinastía davídica en Jerusalén. Su arrepentimiento y el alivio del juicio divino demostraron que, incluso en sus momentos más oscuros, Roboam buscó redención. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por el fracaso en mantener la unidad de Israel, la pérdida de los tesoros del templo y la propagación de la idolatría. El legado de Roboam es un recordatorio de cómo las decisiones tempranas en el liderazgo pueden tener repercusiones duraderas. Su falta de sabiduría al escuchar a los jóvenes consejeros, su rechazo a aliviar las cargas del pueblo y su permisividad hacia la idolatría contribuyeron al debilitamiento de Judá. Aunque intentó corregir sus errores en sus últimos años, el daño ya estaba hecho y su reino nunca alcanzó la estabilidad y la gloria que una vez disfrutó bajo David y Salomón. En la historia de Judá, Roboam es recordado como un rey que tuvo la oportunidad de unificar y fortalecer a su pueblo, pero que, en su lugar, lo dividió y lo llevó al borde de la ruina. Su vida y reinado sirven como advertencia sobre los peligros del orgullo, la imprudencia y la falta de liderazgo espiritual. La división del reino de Israel, resultado directo de las decisiones de Roboam, tuvo un profundo impacto en la identidad y el destino del pueblo de Israel. Lo que una vez fue una nación unida bajo la monarquía de David y Salomón se fragmentó en dos reinos separados y en constante conflicto. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta fractura no sólo debilitó a la nación militar y políticamente, sino que también erosionó la cohesión cultural y espiritual que había sido el sello distintivo del pueblo de Dios. La división llevó a un debilitamiento de la identidad nacional. Las tribus del norte, bajo el liderazgo de Jeroboam, se distanciaron de Jerusalén y del templo, estableciendo sus propios lugares de culto que eventualmente condujeron a una mayor apostasía. Mientras tanto, Judá, aunque conservó el templo y la ciudad santa, se vio sumida en la corrupción y la idolatría bajo el reinado de Roboam. Las diferencias religiosas, políticas y sociales entre los dos reinos se profundizaron con el tiempo, haciendo que el concepto de una nación de Israel unificada se convirtiera en un recuerdo distante. El impacto de esta división se sintió durante generaciones. Los conflictos entre Israel y Judá continuaron debilitando ambos reinos, haciéndolos vulnerables a las invasiones extranjeras y a la influencia de culturas paganas. La ruptura también tuvo un profundo efecto en el pueblo común, que se encontró dividido entre lealtades y prácticas religiosas en competencia. La visión de un Israel unido bajo un solo Dios y un solo rey, como se había prometido Abraham, parecía desmoronarse bajo el peso de la división y la desobediencia. La historia de Roboam ofrece valiosas lecciones sobre el liderazgo y las consecuencias de decisiones imprudentes. Uno de los errores más evidentes de Roboam fue su incapacidad para escuchar a los consejeros sabios y experimentados, optando en su lugar por seguir el consejo de sus jóvenes amigos, quienes carecían de la perspectiva y la madurez necesarias para guiar a una nación. Esta decisión no solo alienó a una gran parte de su pueblo, sino que también desencadenó una cadena de eventos que llevó a la división del reino. El liderazgo requiere sabiduría, humildad y una profunda comprensión de las necesidades y preocupaciones del pueblo. Roboam falló en todas estas áreas. Su arrogancia y deseo de demostrar su autoridad le impidieron ver la importancia de servir al pueblo con justicia y compasión. En lugar de construir sobre el legado de su abuelo David y su padre Salomón, Roboam eligió un camino de dureza y opresión que resultó en la ruptura de la nación. Para los futuros reyes de Judá, la historia de Roboam sirvió como una advertencia sobre los peligros de un liderazgo imprudente y egoísta. Los errores de Roboam no solo afectaron su propio reinado, sino que también sentaron un precedente de división y conflicto que continuaría durante siglos. El liderazgo, como lo demuestra esta historia, no se trata solo de gobernar con poder, sino de guiar con sabiduría y servicio. A pesar de los errores y las fallas humanas, la mano de Dios estuvo presente a lo largo de la historia de Roboam. Desde el principio, Dios había advertido a Israel sobre las consecuencias de la desobediencia y la idolatría. La división del reino y las calamidades que siguieron fueron, en gran medida, el cumplimiento de las advertencias divinas. Sin embargo, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios se manifestó. El hecho de que Dios mitigara el castigo tras el arrepentimiento de Roboam demuestra que, aunque el pueblo se desvió, Dios nunca abandonó su pacto. La preservación de la dinastía davídica en Judá, a pesar de la infidelidad de Roboam, muestra que Dios seguía siendo fiel a sus promesas, esperando que su pueblo volviera a él. A lo largo de los eventos, desde la división del reino hasta la invasión de Sisak, podemos ver cómo Dios utilizó las circunstancias para disciplinar a su pueblo y guiarlos de regreso a una relación con él. Esta historia subraya un tema recurrente en las escrituras. La soberanía de Dios prevalece, incluso en medio de las decisiones humanas más desastrosas. Aunque los errores de Roboam llevaron a la división y al sufrimiento, la historia de Israel continuó bajo la guía providencial de Dios. A través de los altos y bajos de la historia, Dios estaba obrando para cumplir su propósito redentor. Un propósito que finalmente se cumpliría en la venida de Jesucristo, el verdadero descendiente de David. Con el paso del tiempo, la vida de Roboam llegó a su fin y el reino de Judá se preparó para un nuevo capítulo bajo el liderazgo de su hijo, Abías. La muerte de Roboam marcó el cierre de un reinado lleno de conflictos, divisiones y desafíos espirituales. Sin embargo, las decisiones que tomó durante su tiempo en el trono continuaron afectando a Judá mucho después de su partida. El ascenso de Abías al trono trajo consigo tanto la esperanza de un cambio como la carga de los errores de su padre. Abías heredó un reino debilitado por las luchas internas y las constantes tensiones con el reino del norte. Aunque su reinado fue corto, Abías intentó recuperar algo de la gloria perdida, pero la sombra del legado de Roboam era difícil de superar. La división de Israel en dos reinos separados se había vuelto permanente y las cicatrices de esa ruptura seguían abiertas. Las acciones de Roboam también afectaron la relación de Judá con Dios. Aunque hubo momentos de arrepentimiento y misericordia, la idolatría que Roboam permitió dejó una marca duradera en el pueblo. Las generaciones futuras de reyes en Judá tendrían que luchar contra estas prácticas y la lucha por la pureza espiritual sería una constante en la historia de la nación. La infidelidad espiritual y el debilitamiento político de Judá durante el reinado de Roboam prepararon el escenario para los desafíos que sus sucesores tendrían que enfrentar. Roboam, como descendiente directo de David, ocupó un lugar especial en la historia de Israel. A pesar de sus fallas, su posición en el linaje davídico fue crucial para el cumplimiento de las promesas de Dios. El pacto que Dios hizo con David de que su linaje permanecería en el trono y que un descendiente suyo reinaría eternamente seguía en pie a pesar de los errores de Roboam. Este linaje, aunque manchado por la idolatría y la división, fue preservado por Dios. A través de Roboam, la línea de David continuó y su importancia no puede subestimarse en la narrativa bíblica. Aunque Roboam no logró emular la grandeza de David ni la sabiduría de Salomón, su existencia aseguró la continuidad de la dinastía davídica, lo que eventualmente conduciría al nacimiento de Jesús, el Mesías prometido. La perseverancia de esta línea real, a pesar de las dificultades, es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. En este contexto, Roboam se convierte en una figura clave, no por su éxito como rey, sino por su lugar en la genealogía que llevó a la redención del mundo. Aunque su reinado fue problemático, su papel en la historia de la salvación subraya la importancia del linaje davídico y el propósito divino que se cumplió a través de él. La historia bíblica no es indulgente con Roboam. Su reinado es recordado principalmente por la división de Israel, una división que nunca se curó y que eventualmente condujo a la caída tanto del reino del norte como del reino del sur. El juicio de la historia sobre Roboam es severo. Es visto como un rey que, a través de su imprudencia y arrogancia, rompió la unidad del pueblo de Dios y debilitó la nación. Los errores de liderazgo de Roboam, su falta de sensibilidad hacia las necesidades de su pueblo y su permisividad hacia la idolatría lo colocan en una posición de debilidad en comparación con sus antecesores. Mientras que David es recordado como el hombre conforme al corazón de Dios y Salomón como el rey sabio, Roboam es recordado como el rey bajo cuyo mandato el reino se fracturó. Su legado, aunque preservado a través del linaje, es uno de advertencia y tristeza. Sin embargo, a pesar de este juicio negativo, la historia de Roboam también sirve como un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia divina. Aunque falló en muchos aspectos, su vida demuestra que incluso en medio de los errores más grandes, hay oportunidades para buscar la redención y la reconciliación con Dios. Roboam puede ser juzgado duramente por la historia, pero su historia también ofrece lecciones importantes sobre el liderazgo, la fe y la importancia de permanecer fiel a los caminos de Dios. La vida y el reinado de Roboam ofrecen numerosas lecciones morales que resuenan a través de los siglos. En primer lugar, la historia de Roboam subraya la importancia de la humildad en el liderazgo. Su decisión de rechazar el consejo de los ancianos y seguir el consejo de los jóvenes, motivado por su deseo de afirmar su autoridad, demuestra cómo el orgullo puede llevar a decisiones desastrosas. La arrogancia de Roboam al imponer cargas más pesadas sobre su pueblo en lugar de aliviarlas, resultó en la fractura del reino y en un conflicto que persistió durante generaciones. Otra lección importante es la necesidad de escuchar y considerar las necesidades del pueblo. El liderazgo no es simplemente el ejercicio del poder, sino un acto de servicio. Roboam no supo entender este principio fundamental y como resultado, perdió la confianza y el apoyo de una gran parte de su nación. Su fracaso en responder con compasión y justicia a las preocupaciones de su pueblo no sólo debilitó su reinado, sino que también sembró las semillas de la división y el conflicto. Finalmente, la historia de Roboam nos enseña sobre las consecuencias de la infidelidad espiritual. Al permitir que la idolatría se extendiera en Judá, Roboam no sólo desobedeció a Dios, sino que también puso en peligro el bienestar espiritual de su pueblo. La idolatría llevó a la decadencia moral y espiritual de la nación y el juicio de Dios fue inevitable. La vida de Roboam nos recuerda que apartarse de los caminos de Dios trae consigo consecuencias dolorosas, tanto para los líderes como para los que lo siguen. A lo largo de su reinado, Roboam tuvo varias oportunidades para arrepentirse y cambiar el rumbo de su liderazgo. Aunque tardó en hacerlo, su arrepentimiento tras la invasión de Sisak demuestra que incluso los líderes que han cometido graves errores pueden encontrar misericordia si se humillan y buscan a Dios. Este acto de arrepentimiento, aunque no pudo revertir todos los daños, sirvió para mitigar el juicio divino y preservar la dinastía davídica. El arrepentimiento de Roboam también resalta la importancia del liderazgo piadoso. Un líder verdaderamente piadoso no sólo gobierna con justicia, sino que también reconoce sus propias fallas y busca la guía de Dios en todas las decisiones. Roboam, en su momento de arrepentimiento, mostró un atisbo de esta humildad, lo que nos recuerda que la grandeza en el liderazgo no se mide sólo por el poder o la riqueza, sino por la disposición a someterse a la voluntad de Dios y corregir el rumbo cuando sea necesario. Para los líderes contemporáneos, la historia de Roboam ofrece un ejemplo poderoso de cómo el orgullo y la obstinación pueden destruir un reino, pero también de cómo el arrepentimiento y la búsqueda de la misericordia de Dios pueden abrir la puerta a la redención y a una nueva oportunidad de guiar con sabiduría y compasión. Aunque los eventos del reinado de Roboam ocurrieron hace miles de años, las lecciones que se extraen de su vida tienen una relevancia notable en la actualidad. En un mundo donde los líderes, tanto en la política como en otros ámbitos, a menudo se enfrentan a decisiones críticas que pueden afectar a millones de personas, la historia de Roboam sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo, la falta de empatía y la desconexión con las necesidades del pueblo. En nuestras vidas personales, también podemos aplicar estas enseñanzas. Las decisiones que tomamos, especialmente aquellas motivadas por el orgullo o el deseo de imponer nuestra voluntad, pueden tener consecuencias duraderas. La historia de Roboam nos desafía a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, cómo manejamos el poder y la responsabilidad y cómo respondemos cuando cometemos errores. Nos recuerda que el verdadero liderazgo, en cualquier área de la vida, requiere humildad, servicio y una constante búsqueda de la sabiduría divina. Finalmente, la importancia del arrepentimiento es una lección universal. Todos cometemos errores, pero lo que define nuestro carácter es cómo respondemos a ellos. Como nos muestra la vida de Roboam, es posible encontrar redención y corregir nuestro rumbo, pero sólo si estamos dispuestos a reconocer nuestras fallas y volvernos a Dios con un corazón sincero. La historia de Roboam es una narrativa rica en lecciones sobre liderazgo, humildad y las consecuencias de nuestras decisiones. Comenzando con grandes expectativas como el heredero de Salomón, Roboam enfrentó una serie de desafíos que pusieron a prueba su capacidad para gobernar. Sin embargo, su orgullo, su falta de discernimiento y su desconexión con las necesidades de su pueblo lo llevaron a tomar decisiones que dividieron el reino y debilitaron la nación de Israel. A lo largo de su reinado, Roboam tuvo oportunidades para cambiar el rumbo. Aunque su arrepentimiento tardío mitigó el juicio de Dios sobre Judá, el daño ya estaba hecho. Su legado es una advertencia sobre los peligros del liderazgo imprudente y un recordatorio de que las decisiones motivadas por el ego y la obstinación pueden tener repercusiones duraderas. Sin embargo, también es una historia de redención potencial, donde el arrepentimiento y la búsqueda de la misericordia de Dios abren la puerta a una segunda oportunidad, aunque los resultados no siempre sean lo que esperamos. La historia de Roboam, aunque trágica en muchos aspectos, nos deja con una reflexión poderosa, la importancia de la humildad, la sabiduría y la dependencia de Dios en todas nuestras decisiones. ¿Qué opina sobre el legado de Roboam y las lecciones que podemos aprender de su vida? ¿Crees que su historia tiene relevancia en nuestro mundo actual? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos. Y si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre personajes bíblicos y las enseñanzas que nos ofrecen. Nos encantaría contar con tu participación en futuras reflexiones.